¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a nuestro canal Poli Facética. Si esta es la primera vez que llegan a este canal, mucho gusto. Suscríbanse para que no se pierdan de ningún contenido. Déjenme les cuento un poquito qué es lo que yo hago. Subo contenidos cada viernes y hago videos de diferentes cosas. Les muestro pláticas, ponencias, diferentes temas que yo abordo y que me gusta enseñar porque resulta que también soy investigadora, aparte de bloguera, porque también hago vlogs. Me gusta mucho hacer vlogs. Y me gusta mostrarles cosas sobre género, sexualidad, poliamor, sobre salud, alimentación, sobre la alimentación como un acto político, entre otras cosillas por ahí. Y bueno, también en este canal hay muchas recetas veganas, entre otras cosillas. Así que suscríbanse para que no se pierdan ningún contenido. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar un poquito de lo que ha sido mi experiencia estando crudivegana, o siendo crudivegana, crudivegana, durante tres meses. Hice un primer video, de hecho un par, uno en el que les contaba que había empezado y otro en el que les conté cómo me fue después del primer mes. Pero el día de hoy ahora sí que quiero contarles pues cómo, pues cuál es mi evaluación, ¿no? Cómo ha sido todo esto, no solo mi experiencia personal, sino un poco también basado en todo el estudio que he hecho detrás de la nutrición, de diferentes formas de alimentación. Y también respecto a la sustentabilidad detrás de la alimentación crudivegana y vegana, etc. Y pues les quiero contar más o menos cómo me fue. Así que pues sin darle más rudidos, vamos a empezar. Primero que nada les cuento que yo empecé todo esto por curiosidad. Como algunos de ustedes ya saben, o bueno, ya les menciono un poquitín ahorita, tengo muchos años dedicándome a la salud, tanto por hobby como ahora por profesión. Yo hago sociología de la salud, me gusta investigar las diferentes políticas de la alimentación que existen en México, pero también en términos de la globalización, cómo incide la industria alimentaria, en las cosas que comemos, etc. Entonces, bueno, a esto me dedico profesionalmente. Entonces, bueno, pues para mí la alimentación es un tema que me apasiona muchísimo. Pero aparte, pues ya tengo mucho tiempo dedicándome no solo a investigar sobre la alimentación, sino también a la salud, que es otra temática que me gusta mucho, pero que también tiene todo que ver con mi, pues sí, con mi profesión actual, con lo que yo desarrollo respecto a cuáles son las relaciones que existen para hacer que tú estés saludable o no, porque la salud no depende solo de ti. No, depende de, pues muchísimas otras cosas que te enseñan, quién te lo enseña, qué productos te dan los farmacéuticos, qué productos te dan los médicos, qué productos existen disponibles de alimentos o no, saludables o no, en el lugar en el que vives, etc. Bueno, ya me estoy desviando. Pero bueno, el punto es que por todo este interés que tengo, a mí me gusta experimentar en mi propia cabeza. O sea, no me gusta que solo me cuenten las cosas. Y por eso es que yo ya había probado varias veces el asunto de comer todo crudo, de una alimentación cruda y vegana, pero poco. O sea, nada más como un día de detox o por las mañanas. De hecho, estuve un par de años alimentándome un poquito como a lo Rotil 4 y pues como que ya tenía más o menos un balance de lo saludable que es comer alimentos crudos. Pero quería intentarlo de lleno. Y entonces, después de estos tres meses de experimentar, ahora sí tengo más o menos una idea de qué decirles, no nada más... Bueno, no más o menos. Ahora sí tengo idea de qué decirles, no nada más lo que experimenten un principio. Y bueno, voy a empezar por contarles... Hola, soy Polly del futuro y nada más quería decirles que activan la campanita de las notificaciones porque sé que no le han estado llegando los videos a todos mis suscriptores. Así que actímenle, actímenle. No sé dónde está, pero vayan y píquenle a la campanita. Y ya. Y bueno, voy a empezar por contarles cuáles fueron los... ¿Cómo decir? Pues las ondades de la alimentación cruda y vegana que yo encontré con mi cuerpo y con mi mente. No tienen un orden como de importancia, simplemente se las voy a ir diciendo como me voy acordando. Hice toda una anotación para que no se me fuera ninguna. De hecho, muchas, muchas anotaciones. Son varias páginas. Pero bueno, el chiste es que una de ellas que no les había comentado en otro video es que mis uñas mejoraban muchísimo. Desde que me hice vegana, mis uñas se hicieron mucho más saludables, se hicieron más fuertes, se hicieron más resistentes, me crecen muchísimo, ustedes pueden ver, aunque no las ven muy de cerca. Pero están súper, súper largas. Y de hecho, pues blanquitas y todo no se me han decolorado. La única que tiene aquí como algo es esta porque me machuqué. Pero me machuqué hace muchos meses y que ya va de salida. Pero bueno, en fin. El punto es que eso es uno de los plus que me encontré. Otra cosa que me encontré y que ya les había comentado antes es el asunto de cómo mejoró el aroma de mi cuerpo. Porque obviamente como no estás consumiendo tantas toxinas, pues tu cuerpo no está despidiendo todas esas cosas mediante las glándulas sudoríparas. Entonces, pues sí me he sentido que huele muy diferente a mi cuerpo. De por sí, yo no sudo mucho. Pero aparte ahora siento que, pues sí, huelo como dulzón, como sabroso. Huelo a frutitas. De hecho, también les comentaba ya antes que mucha gente me ha dicho justo eso, que me preguntaba, ay, ¿qué perfume utilizas? Yo tengo años sin usar perfumes. O sea, es más bien que el aroma de mi cuerpo, el humor de mi cuerpo, ya se ha cambiado. Y entonces ahora tiene un aroma más particular o agradable. Por otro lado, y eso se pueden dar cuenta ustedes en los videos, en lo que ha sido. Pueden ir a videos de hace cuatro o cinco meses, se van a dar cuenta. Pues ha cambiado mucho mi cutis, ha cambiado mi piel. Antes solía tener más granitos. Tampoco es como que tuviera muchos, pero sí solía tener más granitos. Sobre todo cercana a la época en la que ya me iba a bajar mi periodo. Y pues ahora es casi nulo. O sea, sí tengo un par. Pero ya en general, pues son muy, muy poquitos. Casi ni se notan. He sentido cómo ha mejorado mucho, incluso hasta las manchas de mi piel. Y eso, pues, yo creo que también tuvo mucho que ver con la alimentación crudivegana. Aparte de un tipsillo por ahí que les doy, que es que he estado ocupando echarme sábila al menos una vez por semana. Y yo creo que eso también me ha ayudado muchísimo. Otro de los plus que tuve por una alimentación crudivegana fue que mis dientes se blanquearon. Eso no lo puedo... Pues sí lo puedo creer porque lo veo, ¿no? Pero como que no me la creo porque es algo que como que no entiendo todavía todo el sentido detrás de ello. Pero empecé a notarlo casi como desde, no sé, el mes y medio, desde la mitad del tiempo que ya llevaba haciendo crudivegana. Y, pues, me sorprendió muchísimo porque no cambié mi pasta de dientes. O sea, lo único que cambió fue mi alimentación. Entonces esto, pues, me parece que también está buenísimo y obviamente tiene que ver otra vez con el asunto de las toxinas y de que, pues, no estoy... Mi cuerpo o mis dientes tampoco se están viendo manchados por diferentes sustancias presentes en los alimentos. Otra de las cosas que pasó en este tiempo es que mi periodo se convirtió absolutamente en indoloro. Y de por sí, desde que me hice vegana hace tres años, yo, pues, ya no tenía periodos dolorosos. Pero, o sea, llegaba a tener a lo mejor dos, tres cólicos como unos tres días antes de mi periodo y así era que yo sabía que ya me iba a bajar. Pero ahora ya ni siquiera eso. Y, de hecho, mi periodo se hizo, pues, más regular. Ahora esta vez noté que ha sido como ya, o sea, cada 27 días siempre. A mí me baja cada 27. Y, pues, eso no tengo nada de dolor, no me he sentido inflamada. O sea, como que he perdido algunos de estos síntomas que se llegan a tener del síndrome premenstrual. Y, pues, eso está súper cool. Ha mejorado mucho mi energía. Bueno, de por sí, ustedes saben que yo soy como una trabilla y entonces todo el tiempo hablo y hablo y hablo y soy muy hiperactiva. Pero, de por sí, ya estaba así. Ahora me siento muchísimo mejor. Siento que cambió incluso también mi humor en el sentido no solo del humor del aroma, sino el humor de cuando está uno muy feliz y contenta. Y, pues, eso. O sea, ahora la verdad es que me estreso menos y entonces eso me va a sentir muchísimo más feliz, más energética. Obviamente, como mi cuerpo no está haciendo digestión todo el tiempo por toda la cantidad de alimentos cocidos, como los cereales, etcétera. Pues, me siento más energética, no me siento cansada. Mi digestión mejoró muchísimo porque antes, pues, lo normal, ¿no? O sea, comías unos frijolitos, unos garbancitos o algo por el estilo y llegabas a sentirte algo pesado o que tenías gases. Pero, pues, ahora todo eso ya casi que desapareció. O sea, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que ya no tengo pelitos, pero para nada. Y, más bien, digo casi que desapareció porque llegué a notar que los días que llegaba a comer legumbres, obviamente germinadas, porque, pues, eran crudas, sí llegaba a sentirme un poco más pesada. Pero tampoco era como que me siente inflamada o como que sintiera que había comido de más, ¿no? Y, pues, es una súper ventaja. O sea, con una alimentación cruda y vegana tienes la certeza de que lo que estás comiendo es ligero, que estás comiendo algo que es saludable, algo que va a nutrir tu cuerpo, que tiene muchísimos micro, macronutrientes. Y, entonces, eso también hizo que disminuyera mucho mi nivel de ansiedad respecto a lo que estoy comiendo, porque, vamos a ser honestos, la mayoría de nosotros tenemos momentos en los que nos preguntamos, ¿no? Y, pues, con una alimentación cruda y vegana disminuyeron mis niveles de ansiedad alrededor de todo esto, porque es muy difícil equivocarse cuando estás comiendo cosas que siempre son frescas, que son saludables, que son naturales. Entonces, pues, eso también está súper padre. Te ayuda como a restarle un poco de estar pensando todo el tiempo, o no todo el tiempo, pero estar pensando en ciertos momentos si lo que comes está siendo saludable, si te está ayudando, o si, pues, esto, ¿no? Si tiene mucha azúcar, bla, 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 bla. Lo otro, y que, bueno, ha sido evidente, me lo han estado diciendo también, pues, sobre todo la gente que es cercana a mí, es que perdí algo de peso. Tampoco es mucho. O sea, en estos cuatro meses perdí cuatro kilos. Pero sí me estuve dando cuenta, o sea, de ser como muy cuidadosa, de si estaba yo perdiendo peso por masa muscular o peso por grasa. Y, entonces, estoy convencida, casi convencida, porque obviamente necesitaría hacer un estudio que hiciera como la métrica al respecto, ¿no? Pero bueno, de que lo que he perdido ha sido grasa. Porque en realidad eso se nota mucho, sobre todo en mis brazos. O sea, mis brazos solían tener en la parte de aquí abajo como un poquito todavía colgado de cuando bajé muchísimo peso hace años. Algún día les voy a hacer un video de eso. Yo solía pesar 94 kilos, pero otro día en la vida platicamos de eso. En fin, el chiste es que todavía tenía eso y, pues, ahora ya no lo tengo. Y, entonces, es algo que yo pensé que iba a tardar más tiempo en recuperar la elasticidad de mi piel, que esa grasita que todavía quedaba ahí iba a tardar más tiempo en irse. Pero, pues, no. Ya estos tres meses me han ayudado muchísimo. Eso me tiene muy contenta. Y sé que no es pérdida de masa muscular porque he seguido haciendo mi trabajo físico normal. Yo soy montañista y me gusta mucho hacer actividades físicas. Procuro hacer actividades físicas todos los días. Y, entonces, yo noto cómo, en realidad, pues, el músculo sigue ahí, sigue estando igual de fuerte. No ha disminuido su masa, su volumen, vaya. Y, pues, eso también me hace sentir muy bien. En este sentido, tengo que decirles que yo siento que mi rendimiento deportivo también se mantuvo o incluso hasta mejoró en términos de la recuperación. O sea, el rendimiento pienso que es el mismo. He seguido haciendo todas estas actividades, como ya les mencionaba. Pero, en la recuperación sí he sentido diferencia porque en otras ocasiones, cuando tenía otro tipo de alimentación, llegaba a sentirme pesada, por ejemplo, con lo que comes antes de hacer ejercicio. Y, pues, ahora ya no siento eso. Pero también en el post. O sea, después de un par de días de haber estado haciendo actividad física, a veces pesas o de después de subir una montaña o varias montañas en un día. Normalmente al día siguiente, pues, te llegas a sentir un poco cansado y ahora no has sentido nada de eso en absoluto. Lo cual está súper, súper cool. O sea, en verdad yo estoy maravillada con esta forma de alimentar. O sea, clásico, parece que le estoy vendiendo algo. Pero es que yo creo que todos se pueden beneficiar muchísimo de una alimentación cruda y vegana. Aunque sea intentar comer uno de sus alimentos diarios que sea completamente crudo. O en desayuno, o la comida, o la cena. Y, pues, obviamente, mientras más alimentos crudos introduces a tu alimentación, pues, muchísimo mejor te sientes. Y, bueno, pues, todo esto pasa, por un lado, porque lo que estás consumiendo tiene muchos carbohidratos. O, bueno, tiene muchas azúcares naturales, tiene mucha fructuosa. Entonces, esto hace que tu cerebro genere dopamina y genere endorfinas, etcétera, que te hacen sentir muy contento y muy energético. Pero también los carbohidratos, como todos sabemos, pues, hacen que tengas mucha energía, que puedas desarrollar actividades físicas o actividades mentales, intelectuales, por decirlo de algún modo. Y, entonces, pues, esta alimentación te ayuda a estar como muy concentrado, te ayuda a sentirte... Por ahí, cuando empezaba, les decía mucho que me sentía hasta como drogada, porque me sentía como tan contenta y tan enfocada que decías que esto no es real, ¿no? Pero, pues, te vas acostumbrando. Y más bien te das cuenta que sí, sí es real. Que no es como... No sé, es increíble. De verdad, tienen que probarlo. Entonces, siento que hasta la forma en la que me comunico con otras personas en mis relaciones interpersonales ha cambiado la forma en la que yo me siento respecto de mí misma y de ellos y ha cambiado muchísimo para mejorar. Entonces, creo que tiene todo que ver justo con que estás absorbiendo más nutrientes. Entonces, porque obviamente son más densos los alimentos crudos y nutrientes. Ya sabemos que cuando cocemos los alimentos, pues, pierden propiedades. Y, entonces, si estos están crudos, pues, tienen más nutrientes. Y, entonces, pues, la absorción obviamente es mayor, etcétera. Y, pues, tu cerebro está funcionando mejor. Le estás dando todos los minerales que necesitas para que puedas tener un mejor funcionamiento de todo en general. Entonces, la verdad es que está súper bueno eso. Por otro lado, como los alimentos también tienen más agua, esto ayuda, pues, a lo que ya decía antes, ¿no? A que mejore tu piel, tu cabello, a que mejoren tus uñas, a que mejoran muchas cosas que dependen de la hidratación. Y, entonces, también ayuda a que no tengas como ráfagas de calor tan fuertes o a que te deshidrates con la facilidad que puede suceder, sobre todo en esta época del año en México. Porque, pues, todo lo que estás comiendo es rico en agua. Por otro lado, también es una forma de alimentarte que potencia tu creatividad. Y esto tengo que decirlo porque es como que uno cree que cuando va a comer crudo y vegano se lo va a comer ensaladas. Pero creo que yo comí ensaladas nada más una vez al día. Y el resto del tiempo me inventaba un chorro de cosas. O sea, aprendí a hacer cosas que me fui inventando, ¿no? Que yo solita iba probando y así. O sea, aprendí a hacer quesos veganos crudos. Aprendí a hacer, yo le digo quesorizo. Que es choriqueso, pero me gusta más decirle quesorizo, ¿no? Chorizo crudo y vegano. Aprendí a hacer patés vegetales, carnes vegetales. Un buen de cosas. Fácil, económico, rápido. Que, pues, uno como que piensa que va a ser complejo. Pero la verdad es que no. O sea, no usé el deshidratador ni una sola vez. Digo, para mí eso no tengo deshidratado. Pero digo, lo puedes deshidratar con un horno común y corriente. Y no, o sea, no estuve comiendo alimentos deshidratados. Estuvo súper bien todo esto. Solo una vez intenté hacer... Yo no me acuerdo qué fue. Ay, chayote. Chayote deshidratado. Pero como tiene tanta agua, nomás no salía. Y estuvo un bien terreno y no quedó. Pero bueno, es otra historia. En fin, el chiste es que, pues, te haces muy creativo. De hecho, aprendí a hacer tantas, tantas cosas. Les voy a poner algunas fotos por aquí. Que voy a hacer un taller de esto. Voy a hacer un taller en línea, un taller online. Y también quiero hacer un taller presencial con Begirretiros. Que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen esto. Que es un proyecto que inicié hace algunos años con algunas amistades. Y que vamos a empezar a meter este taller también de los Begirretiros. Así que síganos en Facebook. Así más adelante puede que tengan la información que les llegue directamente por la aplicación. Y, pues, se pueden incorporar a estos talleres y aprender a hacer muchas cositas sabrosas. Por otro lado, es una alimentación que recomiendo muchísimo porque también es muy sustentable. En el sentido de que como todo lo que estás comiendo es algo fresco, pues, son alimentos que tienen un menor impacto medioambiental. Por un lado, porque no están empaquetados. Pues, eso obviamente ayuda mucho a tratar de balancear con un estilo de vida que no produzca basura. Que sea zero waste, como dice mucha gente en inglés. Y, pues, yo, por ejemplo, estaba sacando solamente una bolsita de basura cada 15 días. Y, bueno, era una bolsita de basura que lo que tenía era, no sé, residuos de madera y los cambios que te vas sacando. Porque yo esos no los he hecho en la composta. Porque si tengo mi composta, pero otro día se los enseño. No los he hecho en la composta porque mi composta es vegánica por completo. Pero, bueno, en fin. El chiste es que, pues, iba sacando ahí pequeñas cositas. Pero que ya en realidad no eran las grandes cantidades de basura que llegaba a sacar. Antes, bueno, tampoco grandes. Porque, la verdad, yo no sé por qué digo eso. Pero, bueno, antes sacaba una bolsa de súper de basura. A lo mejor, una vez a la semana. Y que tampoco estaba tan llena, no. Pero, bueno, en fin. Que tiene, pues, los... ¿Cómo se llaman estas cosas? Los cilindros del papel de baño. Únicos por el estilo que yo no estoy reciclando ni reutilizando aún. Porque, aparte, pues, son muchos rontos. Tendría que buscar en dónde. Y como yo, bueno, un pueblo, pues, no hay muchos lugares donde reciclar. Pero, otra vez, ya me estoy desviendo. Bueno, el punto es que, para mí, alimentarme de esta manera ha hecho que también mi forma de... Mi forma de ser que lo que yo busco dejarle al mundo, lo que yo busco enseñar, lo que yo busco hacer con mi práctica como investigadora, como académica, etc., sea mucho más congruente. Porque creo que no hay mejor manera de enseñarle al mundo que algo es posible y que... Hay relaciones que son autoritarias y de poder que se ejercen sobre nosotros desde la alimentación. Que experimentando en uno mismo y mostrando al mundo, bueno, a ustedes, ¿no? ¿Qué es posible y qué es fácil? La verdad es que también ya no invierto tanto tiempo en la cocina porque, obviamente, no tengo que estar esperando a que las cosas se cuezan. Es mucho más sencillo cocinar cualquier cosa cuando esto es crudo. O sea, lo que utilizas son instrumentos como un rallador o el cuchillo o un tenedor y ya se acabó. Bueno, la licuadora y la procesadora, eso sí. Y tampoco necesitas una gran procesadora, ¿eh? La mía es una chiquitita que me costó 100 pesos en segunda mano, así que, pues, no es gran cosa. Pero el chiste es que puedes hacer cualquier cosa, es muy sencillo. Y nada más es cuestión de aprender, de experimentar, de ser creativo, de tener ganas de sentirse mejor, de tener ganas de tener salud. Y, pues, la verdad, sí. O sea, si estoy aquí para decirles, inténtenlo. Intenten hacerse crudiveganos. Intenten hacerse, al menos, eso, una comida cruda todos los días durante una semana. Y después, a lo mejor, intenten ser crudiveganos todos los lunes y el resto de la semana una comida cruda. Y así irlo incrementando. La verdad es que se van a sentir muy, muy bien. Ahora, los contras que tiene esta alimentación, porque no, tampoco les voy a decir que todo es 100% uuuu, aunque tampoco son tan contras, ¿no? Es que sí tuve síntomas de desintoxicación. Pero estos me duraron solamente dos semanas. Y fue que mi orina era, pues, no era transparente, como siempre lo ha sido. O sea, sí era un amarillo muy fuerte y tenía un aroma peculiar. O sea, no puedo decir que fuera, pero solamente peculiar. O sea, no olía como normalmente. Y que estoy segura que esto es porque obviamente mi cuerpo continuó con su proceso de desintoxicación. Y lo otro que me hizo darme cuenta la alimentación crudivegana es que el trigo y yo no somos tan buenos amigos como yo quisiera. Y esto me pesa mucho, porque quizás algunos lo sepan, otros no. Yo tengo muchos años que solamente llego a comer pan si es 100% integral. Y lo hago a lo mejor una o dos veces al mes y no más. Porque no me gusta la forma en la que me hace sentir. Pero fue hasta que me hice crudivegana y que entonces sí noté. Porque aparte, un día antes de comer, de hacerme crudivegana, me cené trigo hecho en casa. Pero sí trigo preparado con frijolitos. Y entonces sentí así la super diferencia un par de días después de cómo se me fue desinflamando la panza. Y pues me di cuenta justo de que sí tengo, no es intolerancia, pero sí tengo como una pesadez para poder digerir el trigo. Y entonces ahí fue cuando, pues digo, esto no es tan bonito porque la verdad es que sí me gusta mucho el pan. De hecho, tengo hasta una lista de reproducción en este canal, que se llama panadería vegana. O sea, sí me he dedicado a hacer panadería muchos, muchos años. Pero bueno, pues ni modo, ya me di cuenta de esto. Y pues ni modo, o sea, es algo que también uno tiene que afrontar, ¿no? Hay ciertos alimentos que nos caen mejor que otros. Y qué mejor que saber que es lo mejor que le va para tu cuerpo. Y bueno, cada cuerpo es un mundo. O sea, obviamente esto yo no lo recomendaría, al menos que sepan... Ay, perdón, me dio mucha comezuna. Yo no lo recomendaría, al menos que sepan que cada persona tiene un cuerpo distinto. Esto ha sido muy bueno para mí. Pero yo recomendaría que primero se documenten muy bien al respecto. Que vean bien la cantidad de porciones que tienen que estar consumiendo, la cantidad de alimentos que tienen que consumir. Porque lo más importante es que no se queden con hambre. O sea, no vas a comer ensaladas. O sea, puedes comerte un plato de fruta súper abundante, una papaya completa, nueces, aguacates. Y esto es otra cosa. O sea, yo mantuve esta alimentación durante tres meses, teniendo una alimentación alta en proteínas y también en grasas. O sea, estuve comiendo todos los días de medio aguacate a dos aguacates, dependiendo del tamaño. Y todos los días comía un par de puñitos de semillitas. Y también estuve comiendo germinados. Y bueno, las semillas también tienen proteína. Para, bueno, pues obviamente tener este macronutriente también presente en mi alimentación. Y no los consumía a diario. O sea, los estuve consumiendo a lo mejor un par de veces por semana los germinados, las semillas, si les digo que a diario. Pero esto es algo que yo estuve haciendo como para no tener un desajuste en términos de macronutrientes. Pero también me hizo entender que necesito encontrar otro balance. Porque sí quiero empezar a incorporar más proteína en mi alimentación. Pero proteína obviamente cruda. Y yo creo que voy a empezar a comer más germinados todavía. O voy a ver de qué manera lo balanceo para que esto sea como más funcional para mí. Porque voy a empezar otra vez a entrenar ya para, o sea, diferentes grupos musculares. Los que tienen tiempo conmigo en el canal saben que es algo que hago como por periodos, ¿no? Tengo periodos en los que me entreno para, no sé, una carrera de ciclismo. Tengo periodos en los que me entreno para, no sé, otras cosas. O que me dedico a hacer montañismo. O que nada más estoy haciendo yoga como la loca, bla, bla. Me gusta muchísimo la actividad física, eso es lo que pasa. Y pues en esta ocasión quiero volver a ponerme mamacho de los brazitos. Porque siento que antes había aquí un bulto y ahora ya no está. Y queremos que vuelva. Y entonces, pues voy a empezar a consumir más proteína. De nuevo... Ay, perdón. Y bueno, mi conclusión todo este tiempo es obviamente que me siento genial. Pero aparte, voy a mantener este estilo de alimentación al menos un 95% del tiempo. Porque anteriormente sí fue al 100%. O sea, no hubo ni una sola vez que dijera yo, bueno, aunque sea tantito, no. O sea, así del 100%. Pero esta ocasión sí va a ser un 95%. Eso quiere decir que voy a consumir mayormente alimentos crudos. Pero a lo mejor una vez a la semana. O sea, no un día de la semana, sino una vez a la semana o dos veces a la semana. A lo mejor llego a comer alguna otra cosa. O sea, siempre y cuando esté dentro de mis estándares saludables. Porque también eso es algo de quizás porque para mí ha sido muy fácil hacerme crudivegana. Y porque no he tenido síntomas de desintoxicación. O sea, esto que les decía. Yo ya tengo tres años siendo crudivegana. Pero también tengo seis años de mantener una alimentación artesanal hecha en casa. 100% integral. Libre de azúcar por completo. Entonces, para mí ha sido muy sencillo porque yo ya no consumía alimentos procesados ni otras cosas de hace tiempo. Dejé de comer carne de res y carne de cerdo hace cinco años. Entonces, la transición que he tenido en mi alimentación me ha ayudado a que sea como algo muy lógico y algo muy natural estar haciendo esto actualmente. Y que me hace sentir muy, muy bien, insisto. Es que siento que parezco disco rayado, pero me siento muy bien. Y bueno, el sentido también de de vez en cuando comer cosas cocidas. Es porque no quiero restringirme cuando tenga un antojo de algo. O sea, por ejemplo, actualmente ya van más de tres meses. O sea, cuando están viendo ustedes este video, para cuando ustedes lo vean, ya llevo a lo mejor tres meses y quince días de que empecé a ser crudivegana. Pero en los últimos quince días, pues ya he comido otras cosas. O sea, hubo un día que me comí unas palomitas. Que se me antojaban unas palomitas con rosa del suyo y un chorro de chile. Y entonces lo hice. Y uff, estaban bien buenas. Y claro, me las hice en casa. Entonces son libres de grasa y son saludables, etc. O hubo un día que se me antojó muchísimo comer frijoles con arroz. Y entonces me hice unos frijoles con arroz, ¿no? Pero igual, eso sigue siendo algo saludable, etc. Hubo un día que salí con mi mamá a comer en la Ciudad de México. Y entonces comí una crema de zanahoria con calabaza y otras verduras. No me acuerdo qué eran, pero estaban muy buenas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Que de vez en cuando pueda comer alguna cosilla siempre vegana, eso sí. Porque, bueno, el asunto de lo vegano es ética y política. No es por gusto de alimentación o por dieta, ¿no? En absoluto. Entonces, más bien, la dieta sería el asunto de lo crudo y veganismo. Aunque también tiene algo que ver con lo político. Porque estamos hablando de sustentabilidad y de alimentos que estén disponibles. Sobre todo porque yo vivo en un lugar donde los alimentos frescos están por todos lados. O sea, de verdad, caminas por la calle y te encuentras mangos. Entonces, para mí es muy sencillo esta ecuación del crudo y veganismo. Y bueno, siento que ya me extendí como siempre. Pero espero que les haya gustado mucho este video. Les iba a decir vestido. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Que hayan aprendido un par de cosas. Que lo intenten. Sé que se van a sentir muy bien. Y pues les vuelvo a hacer la invitación. Suscríbanse. Denle dedito arriba a este video. Compártanlo con otras amistades. Entonces, inténtenlo. Les juro que no hay nada mejor que pueden hacer en la vida. Que hacer algo por el planeta y por los animales. Que es hacerse vegano. Pero también algo por su salud. Y en este sentido, una alimentación saludable basada en plantas. Como puede ser el crudiveganismo. Es una opción que pues estaría buenísimo que consideren. Hay otras formas de comer saludable siendo vegano. Pero yo estoy encantada con esta. Y pues esta ocasión me tocó contarles mi experiencia. Espero que les guste. Ya lo dije. Ay, bueno, ya me voy. Ya estoy desvariando como siempre. Los quiero muchísimo. Chao.